Bueno, ayer hicimos una foto de ustedes besándose y causó furor en el Twitter. ¿Teté? ¿Fue teté? No sé qué, pero todos dicen teté, ¿viste? La cuestión es que a la gente le encantó. Sí, sí, la verdad que sí, estuvo bueno. Así que además salió ahí en el momento, para divertirnos, con la idea de ustedes también, así que... Pasó, estuvo bueno, está lindo, claro, claro. Después de mucho tiempo, es lindo, ¿no? ¿Cuántos años juntos? 33 años. Nada, es festejar el amor, que está bueno. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? No, no hay secreto. Paciencia, paciencia y... Y paciencia. Y amor, y amor, y hablar. Y son todas épocas diferentes, además. Uno va pasando el tiempo, nosotros nos conocemos desde los 18... Ella iba al colegio todavía, así que yo tenía 18, 17, 16. Es como que tenés que ir acompañando al tiempo. Todo tiene su momento. Sus quilombos, sus crisis, para arriba, para abajo. Si no, sería normal. Todo tiene que estar, pero... Creo que todo está en su momento, justamente. Y ahora ya está en un momento que nos estamos grandes, los chicos tan grandes. Bah, somos jóvenes, pero los chicos tan grandes. Hacemos muchas cosas juntos. Ella está laburando bárbaro en lo suyo, que hace diseño interior. A mí me gusta que trabaje, que se realice lo de ella. Acompañó siempre, así que yo tengo... Imposible que yo llegara a donde llegué si no estaba ella. A veces charlamos que hay menos paciencia ahora en los matrimonios. Digo, hoy con cualquier cosa se separan. Sí, es verdad. Sí, puede ser. No sé si menos paciencia. A lo mejor son otras formas. ¿No? Cambiaron los tiempos. Entonces, me parece que son muy sinceros. Veo sincera a la gente. Con que quiere esto, quiero lo otro. No está. Bueno, hagamos tranquilos. Vos sé feliz, yo sé feliz. Van por otro lado, ¿no? No está mal. Son formas. Nadie tiene la fórmula igual. Así que la va llevando como puede, ¿no? Bueno, la temporada arrancó muy bien. Sí, gracias a Dios. Fenomenal. Con la estrella de pareja, con Gustavo Bermúdez. La estamos pasando muy bien. Es una comedia hermosa. Estoy muy feliz porque volvemos a Carlos Paz. Porque el público responde. El boca en boca es muy bueno. Es una parte artesanal que hay que hacer que está lindo. Candileja 2, teatro chico. Es lindo, íntimo. Están todas las condiciones dadas para pasarla muy lindo. El año pasado te hice una nota y decías que Carlos Paz, a tu criterio, había pasado a Mar del Plata. Y volviste a Carlos Paz. Sí. Creo que Carlos Paz se ubicó sin ninguna duda en los tres lugares más importantes. Hablando de Buenos Aires, con Calle Corrientes y con Mar del Plata, que siempre fue muy grande, ¿no? Pero el crecimiento de Carlos Paz me parece que fue mucho más grande que lo... Mar del Plata tiene su crecimiento y su historia. Pero equiparó seguramente a Mar del Plata. O sea, Carlos Paz hoy tiene una plaza muy interesante para hacer... Y todos se van mejorando. Todos se instalan, hacen mejores instalaciones. Ni hablemos del hospedaje o de las casas o de los departamentos para alquilar. Toda la parte inmobiliaria es muy buena. Los teatros se van adaptando, los escenarios, la butaca. O sea, todos se van poniendo a tiro para recibir temporadas buenas como las que están haciendo, ¿no? Y la gente es muy respetuosa con el artista. Muy. Carlos Paz, particularmente Carlos Paz, como todo el interior del país, igual, ¿no? Pero tiene el tema del bienvenido permanentemente, que a mí me gusta mucho. Les gusta que vengas. No es venir a sacar el mango, le gusta que vengas a laburar. Porque además, Carlos Paz, converge en Carlos Paz todo el interior del país. Todo el interior viene acá. Encontrás muy poco de capital si encontrás. Y Manuel Paz es mucho capital, le queda cerco. Pero Carlos Paz es todo interior y la gente siempre es muy amable con uno. Se porta muy bien, toda admiración, todo cariño. Bueno, gracias y que viva el amor. Muchas gracias, mira. ¡Qué le...